¿Cuándo? ¿Cuándo empieza? ¿Cuáles son los horarios? ¿Hay ambiente ya o no? Carlos López, Carlos Alberto López, ¿cómo estás? ¡Buenos días! ¡Qué placer de saludarlos, mis queridos amigos! Efectivamente, estamos en estos momentos acá en las puertas de La Pampilla. Hicimos un recorrido temprano, cuando todavía estaba todo en nieblas. Yo iba ingresando y me dije a mí mismo, nada hacía presagiar que nos íbamos a encontrar. Con tal cantidad de niebla. Y la verdad es que las cosas nos encontramos además con varios amigos que estaban en buen chileno arriba de la pelota. Entonces, por nuestra propia seguridad, para no sufrir ningún tipo de problema, nos vinimos acá. Estamos en la explanada porque a eso de las siete y medio de la mañana van a comenzar a recibir a todas las personas que ya comienzan a acceder. Van a tener que empezar a pagar la entrada porque oficialmente La Pampilla se inaugura hoy a las seis de la tarde. Ya hay una serie de artistas que van a estar presentes, por supuesto, estaremos dándoslos a conocer dentro de los próximos minutos. Pero lo más relevante es que ya se encuentra todo y absolutamente dispuesto el comercio que es tan tradicional en esta fecha. A eso de las nueve de la mañana va a estar presente en este lugar, dando también la inauguración a la Comisaría Temporal de Carabineros que se va a desplegar en este lugar. Nada menos que el subsecretario del Interior y además estará presente en otra actividad a eso de las 10.30, la ministra de la Mujer. Quien también va a hacer un llamado para que en estas fiestas no tengamos que lamentar hechos que tengan que ver con agresiones a mujeres que lamentablemente han tenido un alza en los últimos meses, muchachos. Oiga, y como tenemos súper, 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 súper 18, XXXL, se espera que esta sea una Pampilla inolvidable, ¿no? Seguro. Cuánta gente va a llegar, los artistas que tienen frente. Absolutamente. Siempre es inolvidable este lugar por la cantidad de gente que viene, la cantidad de artistas. Imagínense que el año pasado, en uno de los espectáculos que se desarrollaron sobre el escenario monumental, hubo más de 210.000 personas reunidas. Imagínense, por ejemplo, el Festival de la Canción de Viña del Mar, aproximadamente 15.000 personas. Acá, 110.000 personas estuvieron coreando, por ejemplo, las canciones de los clásicos de acá de la zona, como son los Vikings 5. Así que hay muchas expectativas de lo que puede pasar. Hay artistas muy, pero muy interesantes. Miren, tengo un listado acá que me gustaría compartir con ustedes. Por ejemplo, para el día de hoy, el día 16, ¿quiénes van a estar, por ejemplo? Va a estar la música de Karen Paola con su bam, 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 bam. Va a estar ella cantando sobre el escenario. Va a estar Power Peralta, también con todo su ritmo. También Paul Vázquez, se dice que también va a estar en la presente jornada. El día martes 17, otro Vázquez. Los Vázquez van a estar sobre el escenario. También va a estar Sol y Lluvia. Ariel y los Gavilanes. Ariel y los Gavilanes tiene una música muy, pero muy especial que tiene que ver con una ranchera pop. Es realmente fantástica ella con su grupo musical de acá de la zona y prácticamente de exportación. Va a estar Doctor Demencia, Cuarta Ilote y Alas de Mi Patria. Y el día miércoles va a estar nada menos que Américo. Va a estar también Bafochi. Va a estar Poder Latino y Alex DJcito. Así que hay varios artistas. También el día jueves van a estar los Atletas de la Risa, Damas Gratis, Joe Vasconcelos, el grupo Albacora con su cumbia inolvidable y Just Be Elite. El día viernes 20, Kid Voodoo, Amar Azul, los clásicos de siempre, los Vikings 5 y otro grupo también clásico de la cumbia muy, muy coquimbana como son los kumaná. Para culminar el sábado 25 con Dreadmar 1, Grupo Alegría, Dede Punitaki, el Grupo Ram, Alexi Fuentes, Yemsi Mesa y Rots Lion. ¿Qué les parece? Se pasaron. Variopinta esta parrilla, me parece. Me encantó. Música, humor, grandes artistas sobre el escenario. Yo un Vasconcelo me gusta. Aparte que si está Karen Paula. Te dice ven, ven, ven. ¿A quién no? ¿Y a C? Déjame decirte que yo sé a quien le encanta esa música. Carlos Zarate. Le encanta. Así que vamos a estar atentos a eso, Carlos. Muchísimas gracias. Que te vayas excelente en estos días. Pásalo bien. Que estés muy bien. Nos vemos. ¡Talud!